Tremenda declaración de Laura Bozzo sobre México, asegura, daría la vida por largarme de este puto país. Tremendas declaraciones se dieron a conocer sobre Laura Bozzo a través del canal de YouTube Chisme No Like, conducido por Elisabeth Stein y Javier Seriani. Y es que el pasado 29 de julio vieron a conocer audios de la conductora donde se le escucha decir, daría la vida por largarme de este puto país. En el audio se escucha claramente la molestia de Laura con México, y donde se refiere también al productor Juan Osorio, asegurando que este es un hipócrita, ya que él en un viaje a Perú aseguró que no trabajaría con Laura Bozzo por cuestiones de seguridad, ya que tendría que invertir mucho porque nadie la quiere. En ese mismo audio donde hace esa crítica Juan Osorio, se escucha decir a Laura, daría la vida por largarme de este puto país, la gente envidiosa. Yo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. ¿Llega a Perú? ¿A qué? ¿A decir que en México la odian, que yo no puedo trabajar con ella? ¿La odian tanto como en Perú? Así se expresó Laura Bozzo en dicho audio, haciendo ver su resentimiento hacia México y los mexicanos. En esos mismos audios, Laura Bozzo aseguró que ella habla perfectamente italiano, dejando entrever que podría continuar su carrera en Italia. Internautas se le fueron a la yugular a la peruana, pues aseguran que en México nadie la quiere, que por ello es perfecto que Laura Bozzo se vaya del país. ¡Suscríbete al canal!